Silvia Pasquel y la tierna manera en que apoya a su hija, foto y natagram Silvia Pasquel el personaje de Sofía en Luis Miguel la serie ha causado polémica porque según sus características se refiere a Estefany Salas. Y es que en un episodio de dicha serie de televisión se muestra como una mujer intenta seducir al cantante y al parecer esa mujer es la hija de la actriz Silvia Pasquel. En esa época, según la narrativa, El Sol y Mariana Yazbek tenían una relación sentimental que ya presentaba diferencias y, finalizar un episodio se ve al personaje de Luis Miguel y a Sofía en la cama, lo que muchos usuarios de redes sociales interpretaron como que el cantante estuvo ella por despecho. Al día siguiente de la transmisión del episodio, Estefany Salas hizo unas declaraciones en su cuenta en Instagram en las que desmintió haberse interpuesto entre Luis Miguel y Mariana, y pidió que la dejen de incluir en esta narrativa tan irrespetuosa y ofensiva para ella y su familia, sus seguidores le dieron la razón y le demostraron que la apoyaban. Ahora, su mamá le recuerda lo mucho que la ama y apoya. En su cuenta en Instagram, Silvia Pasquel publicó una fotografía en la que aparece abrazado a su hija y le dedica unas tiernas palabras, el amor más puro entre una madre y una hija. Te amo y te respeto, siempre contigo mi pequeña, escribió la actriz posteriormente, Estefany Salas respondió a la publicación de su madre, porque madre, solo hay una, te amo mi adorada.